Cada día seguimos con un youtuber diferente, esta vez te le ha tocado el turno a... ¿A quién eres tú? Javi, Javi. Tú eres otro fan, como ayer de los dos que me... Yo lo veo todo. Es que es la típica broma que siempre le hago a todos los que entrevisto, bueno, entrevisto tampoco. Comentamos un poco las noticias del Mobile World Congress. Xiaomi aparece por primera vez aquí en Barcelona, en la mobile o en el mobile. Exacto. ¿Y qué te ha parecido, Javi? No, más que nada eso, la novedad de que por fin una de las marcas que es natural de China, porque esto está siempre lleno de chinos. A mí la sensación que me deja es que quiere entrar poco a poco en el mercado español y europeo y bueno, pues es un comienzo, por así decirlo. También es muy parecido a las tiendas que han presentado o que han puesto ya en la vaguada, la otra que es en Gran Vía era, en Madrid, y esta de Gran Vía también de Barcelona. Es que así como más abierto, con más cositas. Una tienda abierta, porque la verdad que tienen un poquito de todo. Ahora bien, novedades importantes, mi rastro del Mi 7, mi rastro del Mi Mix 2S y bueno... A no ser, todavía es pronto, ¿eh? De que den una sorpresa, pero no aquí, si no fuera. Yo lo dudo mucho. Lo que sí estaban eran los portátiles, estaban todos. El Mi Notebook Pro estaba de 15,6 pulgadas, el pequeñito de 13,3 pulgadas. Luego pues todos los móviles que ya todos conocemos. El Mi A1 en rojo, que esa es la novedad más interesante que han traído este año junto con el Mi Mix 2 blanco. O la otra gran novedad. ¿Cuál? Xiaomi Redmi Note 5 Pro. También, que es a dónde íbamos a ir. Es más de lo mismo, es lo que dije yo ayer en una fotografía en Instagram. Es más de lo mismo Xiaomi reinventando su propio modelo anterior. Es un Redmi 5 Plus, pero... La verdad, a mí no, ese diseño de la parte trasera no me ha convencido. ¿Por qué hacen una doble cámara tan fea? Ponla bien. No es que sea mala, sino es fea estéticamente. Ya me parece fea la del iPhone X puesta así. Pues la del Note 5 Pro, en este caso, pues también. Y Javi, pues os va a hacer un pequeño resumen de las características. Pero vamos, es que, como decimos, es lo mismo al del Redmi 5 Plus, que probamos hace poco aquí en el canal y ya... Sí, la verdad que sí, poco más. En la cámara trasera tenemos una de 12 megapíxeles y otra de 5. Que seguramente sea como el MIA 1 en calidad. Exacto. Yo creo que sí. Aquí una de las grandes novedades es que la cámara frontal es de 20 megapíxeles. Aquí han pegado un empujón tremendo. Yo la probé en interior y sí que me sale algo de ruido, pero claro, hay muy baja luz aquí dentro del mobile. En los stands es imposible, sacarle todo el rendimiento. Pero 20 megapíxeles se ve... También puede ser que sea una especie de prototipo, porque yo intenté probar lo que es el bokeh de las cámaras traseras y... Alguno da error incluso. Un cierre forzoso. Exacto, puede ser algo así. Porque claro, esta es la versión europea o versión global, en teoría. Si no, no estaría aquí. Más cositas. Snapdragon 636, que es un octa-core a 14 nanómetros. Ahí se va a notar los 4.000 mAh de batería, que siempre optimiza más Qualcomm que Mediatek. La autonomía. Yo creo que Mediatek... He probado muchísimos que tienen batería de 12.000 mAh y un Mediatek te da el mismo rendimiento o menos que una batería de 4.000 mAh de Xiaomi con un Snapdragon 620, 625, 630 o 736. Más con MIUI que la verdad que siempre va muy optimizado. Y eso es básicamente lo que ha sido. También hemos encontrado robots de estos que andan solos, que se mantienen en equilibrio, que puedes incluso cambiar de forma y cosas así. El de dinosaurio era, ¿no? El proyector que a ti te gustó. Sí, la verdad que me ha gustado bastante. 150 pulgadas de proyector. Lo que no han dicho es el precio del proyector. Pero ya en China ese proyector vale unos 2.200 dólares. O sea que aquí en España más o menos valdrá como el doble. O si le subamos el IVA, gasto de importación, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos Xiaomi quiere entrar en España, Xiaomi quiere entrar en Europa y también en Latinoamérica. Y ha aprovechado el boom del momento que es ahora el Mobile Call Congress. Aprovechando la apertura de la tienda. Yo todavía con el rebufo del MIA 1, con el Android One. Y yo creo que han querido apuntarse a este gran evento. Aunque un poco más descafinado este año 2018. Y nada más, ¿quieres aportar algo más, Javier? No nada, que cualquier medio de comunicación similar al nuestro, que tenga la oportunidad de venir, pues que vaya ya mirando los pases para el año que viene. Que yo lo invito y que se venga porque esto es impresionante. Pues nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.